Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca a rock and rollar, pues yo quiero estar con ella a todo dar Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allí en el salón, ponle pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca a rock and rollar, pues yo quiero estar con ella a todo dar Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche ¡Venga! Te dijeron ya, ay buen rock and roll esta noche Mi amor entero es de mi novia Popotitos Mi amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor A mi popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotitos yo le di mi amor Popotitos no es un primor Su universo nunca va a llegar Con Popotitos nunca va a llegar Con Popotitos me voy a casar Con Popotitos me voy a casar De ahí en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotitos yo le di mi amor Despeinada Despeinada Ajá, ajá, ajá Despeinada Ajá, ajá, ajá Despeinada Ajá, ajá, ajá Despeinada Ajá, ajá, ajá Tú tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una toncita contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal Ajá, ajá, ajá 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 Tú tienes Una carita deliciosa Ajá, ajá Y tienes Tú tienes Unos loquitos soñadores Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal Se paran de puntas Tienes como un puerco espín Parecen estatuas de San Peluquín Y tres peluqueros Te alcanzan a ti Con peines de acero Y cierras sin fin Tú tienes Unos loquitos soñadores Y tienes Y tienes Y tienes Una figura celestial Y tienes Una bolsita contagiosa Pero tu pelo ¡Ay! Qué cosa tan fatal Ah, 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 ah ¡Gracias!